Pues amigos, con la novedad de que Aguilar Camín así hizo parte de su fortuna, gracias a Peña Nieto y a Felipe Calderón. Vámonos con el intro del video y regresamos con este video, información. Bienvenidos amigos, una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Notitops MX. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, de esta manera hizo tremendo negociazo Aguilar Camín. Este es el tesoro que recibió de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. Vemos esta publicación que viene cierto, dice aquí. Aguilar Camín recibió contratos millonarios en la CEP para adoctrinar a profesores. La va a hacer el rechazo a los gobiernos de izquierda. Y es que esta publicación nos especifica claramente cómo había recibido este dinero y por parte de quién. Dice aquí, vamos a leer a continuación. Bueno, Héctor Aguilar Camín recibió contratos millonarios en diferentes secretarías e institutos del gobierno federal durante los secciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, muchos de ellos por parte de la Secretaría de Educación Pública. O sea, pareciera ser el método de la estafa maestra por el cual medio de universidades hacían desvíos de dinero para hacer, pues, compras inventadas y a sobrecosto para que esto pudieran ir a empresas que eran dueños de familiares o amigos de estos políticos y de esta manera podían triangular el recurso. Pues muy similar. Dice aquí que en un reportaje publicado por Regeneración se reveló que a mediados del 2011 la SEP dio a la empresa de Aguilar Camín cuatro millones de pesos con el objetivo de implementar un curso de capacitación a mil maestros de educación básica. Hacia el 20 de mayo del 2011, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la SEP pagó tres millones cuatrocientos cincuenta mil pesos más quinientos cincuenta y dos mil pesos de IVA a la revista Nexos Sociedad Ciencia y Literatura SADCB. Dice aquí otra publicación, sin experiencia se volvieron tutores. A raíz de ese contrato, Aguilar Camín se convirtió en el tutor de mil profesores de educación básica a través del diplomado de formación cívica y ética, pese a que Nexos no contaba con la experiencia en el ámbito educativo y pedagógico pues el adestamiento tuvo una erosión de tres meses, del 20 de mayo del 2011 a 31 de agosto del 2011. No obstante, en los registros de aquella secretaría no hay registros ni documentos sobre aquellos diplomados. Además, el medio reveló que para Luis N., dice aquí, un editor que trabajó con el responsable del diplomado ni Rafael Pérez Gai ni Aguilar Camín tenían idea de cómo poner en marcha un diplomado con aquellas características. Pero pues no les importaba. Lo anterior porque, de acuerdo con el testimonio de Luis, lo único que le interesa, además del dinero a Aguilar Camín, es implementar una especie de adatrinamiento entre los profesores, quienes al final de toda la cadena educativa son quienes se encargan de modelar e inocular los primeros referentes cívicos o éticos de los niños. Por lo que al entrar a la SEP, indicó Aguilar Camín comenzó a vender productos informativos, espacios publicitarios y a promover una fuerte campaña de adatrinamiento contra el comunismo, socialismo y los gobiernos de izquierda. Pues así recibió Aguilar Camín dinero por parte de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. No hay que dejar de lado que Aguilar Camín ya ha recibido dinero de expresidentes. Uno de ellos vendría siendo Carlos Salinas de Gortari. Yo estoy muy seguro, ¿se acuerdan de esos cheques que salieron exhibidos por la página Contralínea? Y es que podemos ver aquí que dice los cheques, facturas, recibos pagados al esquitar Héctor Aguilar Camín con dinero de la partida secreta que manejaba Carlos Salinas de Gortari. Ahorita que menciono la partida secreta, recordemos que esta pues se cortó de tajo con el gobierno del presidente López Obrador. ¿Se anuló? Sí, precisamente fue en el 2019 o 2020, pero se anuló no más partidas secretas. Que por cierto, estas cuentas no estaban a nombre de expresidentes, sino a nombre de personas. El que habría iniciado era Salinas de Gortari y pues a nombre de terceros podrían utilizar como caja chica, pero una caja chica con un montón de dinero para que Salinas de Gortari podría hacer uso de ello sin estar haciendo deducciones o decir en qué se gastó el dinero. Por ejemplo, aquí podemos ver los pagos que le hacía, imagínense, en el año 1989 a Aguilar Camín. Y aquí dice recibo provisional por 250 millones de pesos. Si bien es cierto que el peso se le quitaron tres ceros a esto y lo otro, pero aún así esa cantidad de dinero era demasiado en aquel entonces. Aquí también las cartas que le escribía Aguilar Camín a Salinas de Gortari para que le hiciera el pago. Creo que se atrasaba Salinas de Gortari con el pago de Aguilar Camín. De hecho aquí dice septiembre de 1993. Sé que no hemos terminado, pero nuestras finanzas por la misma demora andan mal. Si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación sería una gran ayuda solidaria. Imagínense cómo se hablaran estos canallas. Aquí otro cheque a nombre de Héctor Aguilar Camín, 6 de septiembre del año 90, bueno por 364 millones de pesos con, no perdón, 364 millones 140 mil pesos. Ahí está, la cantidad que habría recibido por parte de Salinas. Y es que Héctor Aguilar Camín pues realmente de eso vive, ¿no? De la publicidad oficial, con razón están tan molestos y reaccionarios contra el presidente. No es casualidad, no es casualidad porque el presidente, pues imagínense, ¿cuándo habían visto en las épocas actuales que un presidente fuera atacado por varios periodistas, por varias prensas y periodistas entre comillas? Porque sabemos que vendían sus plumas, sus columnas a nombre del mejor postor del quien pagara más. Y pues ante ello, pues siempre ha existido ese chayote, famoso chayote como se le conoce. Pues con Peña Nieto, Calderón, pues les daban su dinerito para que pues no dijeran nada. Y ahorita como el presidente ya no les da chayote, ahora les da puro chile, por eso son chileteros ahora, pues por ello están muy rabiosos. Dice aquí, así gastó el gobierno de AMLO en publicidad oficial en medios durante el año 2020. Podemos dar cuenta que Televisa, pues sí, hay una partida que es para publicidad precisamente. Y aquí dice Televisa 222 millones. Está Estudios Azteca 213 millones, La Jornada 208 millones. Pero si ustedes siguen esta lista que está aquí en pantalla, se van a dar cuenta de algo. Ya empiezan a aparecer empresas bastantes, pero no los mismos de siempre. Si acaso sí tenemos aquí a Televisa, TV Azteca, ok. Pero antes hasta salían no solo, porque si se dan cuenta aquí son personas morales, puras empresas que salen aquí los nombres, estos que están acá. No están a nombre de un tal López Dóriga, ya no están a un nombre de un Loret. En fin, creo que me doy a entender. Y por ello, pues como están tan faltos de chayote, por eso salen así a despotricar en contra del presidente de la República. Pues amigos, Olga Sáchez Cordero, la secretaria de Gobernación, escuchó y atendió las demandas de justicia de la señora María Ravelo. ¿Quién es ella? Pues ella es del caso del hijo, de su hijo José Eduardo Ravelo, no queda impune. El güero, el famoso güero conocido aquí en Yucatán, un joven que fue detenido de una manera arbitraria. Y pues al parecer habría sido, pues entre otras cosas, abusado de él por parte de las policías de Yucatán. Y no solo ello, sino que hasta el avión ultimado, pues porque a lo mejor estaba forcejeando o se oponía al arresto en su momento cuando lo detuvieron. Porque salió un video donde supuestamente tenía un comportamiento raro, o sea, como que estuviese drogado. Pero bueno, en fin, eso no justifica la muerte de una persona. Claro que no, eso no lo va a justificar nunca. Y por lo pronto el gobierno del presidente ya está teniendo acercamientos con la mamá del joven, ya que pues el gobierno de Yucatán panista no pudo ser absolutamente nada. Pues amigos, esta es la información que yo les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Yo les mando un gran saludo, les invito a los canales nuevos de Legión Vanguardia, Vecino Político y Notivega para que se suscriban a esos canales y sigamos apoyando el movimiento de la Cuarta Transformación. Nos vemos en un próximo video y recuerden que más noticias y tops, aquí en Notitops, nos vemos. Hasta la próxima.